... Esto es un programa atípico de entrevistas de Poplandia. Hoy vamos a hablar de música disco. La definición de la Wikipedia de la música disco es la siguiente. La música disco es un género de música de baile derivada del rhythm and blues que mezcló elementos de géneros anteriores como el funk, el soul, con unos pequeños toques latinos y que se popularizó en las salas de baile a finales de los años 70. A través del Facebook se lanza una página, hace un... ¿Cuánto hace que existe la página, Lidia? En el verano del 2013. 2013. La página se llama Discotecas Años 70-80 Barcelona Locales de Encuentro. Y con nosotros están Ramón Castells y Lidia Gómez García, que son los administradores de la página. Señores, Lidia, Ramón, ¿cómo estamos? Pues encantadísima. Molto un test de estar allí. La página es como un boom en Facebook, porque ha pasado de tener... ¿Cuántas personas hay en la página ya, Lidia? Pues casi, aún no llega a las 4.000, pero 3.979, me indica Ramón. Esto en poco tiempo, además con un crecimiento constante. Bueno, Ramón, no te oigo. No, es que lo que estabas comentando, el crecimiento sorprende a la propia empresa. La entrada de nuevos agregados es de unos 25-30 al día. ¿25-30 al día? Se intenta seleccionar hasta cierto punto y hasta ahora, gracias a Dios, problemas cero. Y además es una página que no solo es para que la gente exprese sus sentimientos de la época, sino que además se cuelgan fotografías de las discotecas, posavasos y sobre todo los letreros o algo que traiga algún recuerdo de los locales. Exacto. Lidia, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Bueno, pues a ver, iba a hacer un álbum para mi propio perfil de Facebook, con las pegatinas que tenía. Pero entonces pensé que a lo mejor había más gente de mis amigos que les gustaría publicar algo. Y bueno, siempre me han gustado estas pegatinas o los adhesivos que iban en los coches, los flyers. Si te fijas, las entradas que había en los 70, todas tienen las direcciones, cosa que ahora no. Sí, sí. Ahora todos los flyers no lo llevan. Entonces, pues hice un grupo y añadí a los amigos de siempre. Pero tuve la gran suerte que, como estoy en distintos grupos, siempre he intentado pedir autorización cuando no era algo de algún amigo. Y creo que fue por el grupo de Horta que se me agregó Alejandro Sanz Platel, que puedo decir que es el 70% del grupo, porque él fue el primero que hizo el lanzamiento total. Me dijo, Lidia, tengo como 60 pegatinas y, bueno, entradas. Y claro, fue genial, porque además él también trajo sus amigos. Después, poco a poco, pues se fue agregando más gente que también ponía muchas cosas hasta que llegamos también a los disjockeys. Importante llegar aquí porque ellos tiran mucho del carro. Por ejemplo, vi que estaba el gran Julio Madroñal, que creo que es el disjockey ejemplo de lo que fue los años 70 y 80 en Barcelona. Julio Madroñal, además, es que yo he podido comprobar que lo quiere todo el mundo. Porque es buena persona. Julio, y no es peloteo, un abrazo desde Barcelona. Aparte de Julio, que después seguiré hablando de él segurísimo porque habrá ocasión, quiero también remarcar a Quique Rodríguez Fina, que también se añadió, y él también empezó a aportar cosas al ver malla. Después empezaron a unirse gente que, bueno, yo quedaba estupefacta de lo que sabían. Es que era increíble, gente como nosotros, que aparte de guardar las pegatinas, recordaba las calles. Bueno, todo, desde las discotecas en fans, todo, que fue Johnny Pencero Bola. El Johnny es muy importante en el grupo también porque, bueno, tiene un sobrenombre, se llama Jordi Serrano. Tengo que decir que cuando hicimos esta página, claro, yo tenía unas cositas, se fueron añadiendo, pero hay el grupo, la página Barcelofilia, que es muy bonita. Entonces, en Barcelofilia hay una persona que la tenemos nosotros en el grupo. ¿Qué es un periodista? El Miquel Rech. Bueno, él trabaja también para otras personas que son las que tienen el nombre de esta página. Y a mí me gustaba esta página mucho. Entonces, lo que yo no encontraba, alguna cosa la cogía de allí, pero intentaba siempre buscar algo particular. Entonces ocurre que ahora también ellos buscan de nuestras cosas una fuente de información, pero es que ellos es muy completo porque dan el tiempo que estuvo funcionando la discoteca. O sea, está muy bien. La diferencia que hay es que lo nuestro la gente participa. Porque yo en principio pensé hacer un me gusta a estas páginas que es un me gusta y punto. Pero claro, esto a veces lo mejor son las conversaciones. Sí, no, oye, porque la gente además tiene información en su casa. Muchísima. Hoy en día es muy fácil ponerla en una página, en un Facebook. Después se agregó Alex Bruguera también, Foncho Castells, que es otra persona que lleva varios grupos de Nou Barris, que este tiene información de muchísimos sitios también. Una chica que se llama Maite Díaz Zoroa, que estuvo en el Planeta 2001, que era la fotógrafa de la escala y el Planeta 2001. Hablo un poco deprisa porque quiere decir mucho. No, no, con lo cual esta señorita tiene una super información. Exactamente. Lo que pasa es que es muy discreta. Además ella es hermana de uno de los componentes del grupo Marfil, que también está en la página. Joseph Luis Escribano, que también lo conoceréis, que también pone muchísimas cosas. Estuvo el otro día allí. Después encontré otro... A ver, es que ha habido puntazos en determinadas fotos que han movido el grupo a base de bien. Por ejemplo, vi que la discoteca Trocadero, que era muy, muy conocida... Travesera de Gracia. Exacto. Su disc jockey tiene un grupo. Ajá. Lo que pasa es que yo no puedo comunicarme con él para pedirle autorización de publicar cosas porque Facebook ahora, no sé si lo sabéis, ha cambiado la configuración de los mensajes. Ah, no, no lo sabéis. Vale, entonces los mensajes, si tú no tienes ninguna afinidad o a lo mejor según lo tenga configurado la persona, esto no lo sé exactamente cómo va... Que no te permite acceder a enviarle un mensaje a él. Pues... Lo digo, aprovechar toda la gente, mirar vuestra carpeta a otros porque debe haber algo ahí. Sí. Y entonces no pude contactar con este jockey, pero contacté con una chica que puso una foto fabulosa que se ve en la discoteca por dentro, que se llama Chari Espigales. Sí, la vi, esta fotografía. Esta chica ha puesto varias... Aparte de esta foto, varios recuerdos muy, muy bonitos. Después, pues no sé, desde... Después entró, que no lo quiero olvidar tampoco, Eduard Esteban Bass. Entonces, este señor es un profesional de las noches del Maresme, que ahora ha colgado muchas fotos, porque se ha hecho también un remember homenaje a todas las discotecas del Maresme. Y este señor, bueno, empezó a pasar a todos sus contactos, no todos se han agregado, porque una cosa es que te inviten y otra cosa es que luego se agreguen. Este señor empezó a pasar a todos y, bueno, es que se llenó la página, empezó a crecer. Eso fue súper importante. Bueno, esto es un poquito como todo, el boca a boca. La gente se va informando, hay esta página y... Entonces se agregaron también Xavier Xavier, que es un DJ que... Bueno, ¿recordáis la discoteca Experience de Matarok? Que fue un boom porque fue la primera macro discoteca. Entonces está Xavier Xavier, está Key Rosmi, que es el veterano, es el más mayor de todos. Rafael Lorenz, que ha puesto unas fotos divinas de unas gogos, aparte de las fotos de la discoteca, unas gogos setenteras en el podio, que no tienen precio. Es que una pasada de bonita. Si vais al álbum... Después tenemos a Quique Torrijos, que fue el de Barbarroja. Ha estado en la cova de Corvera, que era una discoteca también muy conocida. Y preciosa. Bueno, y también ha estado en el Psicosis. Sí, debajo de un hotel, creo recordar. Con unas cascadas. Sí, sí, sí. Estuvo en el Psicosis también. Tenemos a Luis Salazar, que ha estado en la Atlántida. Luis Salazar ha puesto muchísimas cosas y súper discreto. Además, él directamente las ha puesto en los álbumes. Cantidad de recuerdos, pases, vips, preciosos. Tenemos a Rafa Gomi Social, que es el de Jockey de la discoteca Dragón Rojo. Que es la única discoteca que no tenemos a día de hoy un logo. Solo tenemos dos fotos, que son del blog de Javier Artigas, que es un blog muy bonito, que lo recomiendo también. Y que corren por el grupo de Hospitalet. Entonces, yo lo que he hecho es que, a ver, lo que acostumbro a hacer ahora es que cada foto, ahora con el pain, le pongo el logo de la discoteca. Porque así se ve. Lo que pasa con las fotos es que a veces rotan por los grupos. Precisamente lo pongo por esto. La lástima es que a veces se pierde el nombre de la persona. Que es algo que yo recalco. Sí, el que lo ha puesto, que es muy importante que saliera. Sí, sí, es que para mí es esencial, ¿eh? Lo hago siempre. Ahora, yo no puedo ser responsable de lo que hagan los otros. Eso está clarísimo. También tenemos a Ángel Matas, de Skooks, que es un DJ del Maresme. Estuvo en Skooks, en el Georgia Mataró. Perdón, Georgia más no. Georgia Mataró es Javier Javier. ¿Quién más? Tenemos a Isidisi, de Legipti y la Ruleta, de San Andreu. Isidisi es un sobrenombre. No sé su... me sabe mal porque no sé exactamente el nombre. Tenemos a Juanjo Martínez, que también ha aportado muchísimas cosas. Eduardo Gea es otro profesional que, bueno, este, por ejemplo, aportó, recuerdo, aparte de muchísimas, muy chulas, el del monóculo. El bar monóculo, el pub kilómetro, que fueron... Es que todos son sitios... bueno, aquí veis que en las 70 la hoja es la más extensa, ¿eh? Hay algunas que las tengo en 70 y en 80. Los 70, ya a nivel musical, fueron muy prolíficos, eso está clarísimo, y también, evidentemente, en algún sitio se escuchaba música, porque, a ver, no solo se escuchaba música disco en las discotecas. Recordemos cómo empezaron grupos de Barcelona, en San Carlos Club, y muchas discotecas, en Romano de Capri, por ejemplo, también en los locutores de la época, todos tuvieron su casa, desde el Trocadero al Romano de Capri, todos tenían un lugar donde expresar, el Price, que también es muy importante. Pepe, es muy importante. Pepe Antequera, exacto, que tenía su propio local. Calle de Aribau. Creo que recuerda que estaba... Aribau, Consejo de Siento. La Petit Boat, me parece que se llamaba, ¿no? Después se debió convertir en la Petit Boat, sí. Claro, todos tenían su lugar donde expresar y donde ganar su dinero, además, evidentemente, que ahora es una cosa que solo hace Albert Maya. Eso está clarísimo. El único que está moviendo el cotarro últimamente es el Albert Maya. ¿Qué os parece si escuchamos un poquito de música de discoteca de la época para que los oyentes no solo nos escuchen hablar? Perfecto. Venga, vamos a un tema que lo vais a reconocer, solo lo oíais. ¡Gracias! ¡Gracias!